Tengo adoración por los dos, por José María y por Árabe. Por eso te meto ahí. Pero sin que suponga el más mínimo ánimo de crítica, alucino en colores de oír a José María Aznar apelando al voto socialista. Fijaos en la situación que está este país. ¿Por qué exactamente? Porque él está llamando a los socialistas para que voten al PP. Claro, porque en las elecciones te voy a provocar desde el centro. Yo creo que es la primera vez en su vida que lo hace. Es decir, directamente pedir el voto a la gente del PSOE. ¿Quieres decir que solo esperaría este fijo pero lo de Aznar? Efectivamente. Pero sin el más mínimo ánimo de crítica. Yo estoy muy sorprendido, porque lo he leído, no había visto el corto. Pero me estoy muy sorprendido porque verdaderamente el PP debe tener unos datos internos brutales del trasvase de voto del PSOE al PP. 700.000, 700, 700.000. Pero puede acabar en 1.400. Entonces, ahí lo que no casa es que esté Aznar enredando. Porque Aznar es la bicha de ese tipo de votante. Es bastante la bicha. Yo te lo digo por sociología y por muchos años en este roido de la política. Entonces, pero vamos, yo simplemente quiero, sin el más mínimo ánimo de crítica, expresar mi sorpresa grata. Porque debe haber unos datos importantes de que la mayoría absoluta es de los dos. Vox, Pepe, yo no creo que Feijó solo llegue a la mayoría absoluta. Eso lo tengo descartadísimo. Pero bueno, tampoco Aznar sabía que en las segundas elecciones iba a llegar a la mayoría absoluta. Sí, pero eso tenía trampa porque Aguita tenía, esas me las comí yo, y además seguí la campaña con Julio Aguita. ¿Cómo fue aquella reacción del de televisión? Aguita tenía 21 escaños, y además fue cuando aquella, estaba por ahí caliente todavía el cadáver político de Almunia, tenía nulio los socialistas. Pero ¿cómo fue aquello de Urdazi, de repente, que se vuelve y dice, está consiguiendo la mayoría absoluta? ¿Te acuerdas? En televisión española fue alucinante. Pues eso, en esa época sí que estaba enredando por allí, y nadie esperaba esa mayoría absoluta. Entonces yo creo que los datos que deben tener, y en aquellas elecciones, Aznar jamás apeló a intentar sacar un voto. Bueno, yo creo que...